con Ana Simón. Buenos días, buenos días, amigos de Consultando con Ana Simón, bienvenidos a nuestro programa, doctora, ¿Cómo está? Agotada. Agotada, wow, le conviene el tema del día de hoy, entonces. Ya yo te dije que el tema que lo iba a ser descriptivo de mi vida. Mentira, mentira, muy buenos días, mi gente querida. A la verdad que le dije a Rocío cuando me dijo que íbamos a hablar de madres agotadas, dije yo, ay, vamos a hablar de mí. Realmente, yo pienso que en este momento las madres, muchas se van a sentir identificadas, pues realmente, una de las características de las madres es que viven en un total agotamiento siempre, pero ahora con esta cuarentena, yo pienso que se han sumado muchísimos otros trabajos, como la forma de hacerlo, como el no saber desconectarse, y otras razones más, y de eso está estaremos hablando de por qué las mamás en este momento se sienten tan agotadas. Mi niña, ¿cómo está pasando? El olor de duquesa como que ya lo estamos o normalizando, o no sé. No, yo creo que se está normalizando. Sí, totalmente. Yo cuando salgo de mi habitación es así como una galleta que me da pipó toda la mañana. No, huele un poquito más a esta hora de la mañana. Sí, pero yo tengo que felicitar a los bomberos, porque la cosa buena hay que decirle, yo tengo que felicitar a los bomberos porque así como yo le he dado su atacaíta, hay que decir lo que están haciendo. Gárame ahí, papi. ¿Qué te pasa? Estoy en el aire en televisión, pero ¿qué le pasa? Es madre, entiendan. Exacto, estoy siendo madre en este momento. A mami te va a atender ahora. Quédate ahí acostadito que mami va ahora para allá. Tranquilo. Eso es ser madre. En medio de la televisión nacional estaba atendiendo mis cartones. Así como yo me he sentido enfurecida en algunos momentos, también le he dado seguimiento a lo que es el caso Duquesa y sé el trabajo que están haciendo los bomberos de mi país, que siempre he dicho que es un trabajo más, un trabajo altruista, porque yo no sé cuánto se le paga, pero siempre he dicho que es poco lo que se paga para el trabajo que se hace en ese renglón. Y sé también todas las horas que se le está dando para poder trabajar con esto que está pasando en Duquesa, que es un trabajo que los capitaleños, de verdad, que estamos sufriendo ya hace tres semanas. Un día el olor no se siente tanto, un día el humo no se ve tanto, pero a la verdad que es terrible lo que estamos viviendo los capitaleños. Es verdad que en esta zona el olor a plástico, el olor a las cosas quemadas, es terrible. En las mañanas y en la tardecita es que más se siente y por momento esa neblina, que no es neblina, como si tuviéramos en Constanza o en Jarabacoa, no es más que una contaminación, pero hay que también decir lo bueno. Gracias a los bomberos y a todos los voluntarios que están trabajando en este momento para lidiar con todo esto y hacernos la vida más fácil a nosotros los capitaleños, ¿verdad? Y mi Rocío dijo en el día de hoy que vamos a hablar de Madre Agotada. Bueno, hay muchísimas mamás, Rocío, que después que habló nuestro señor presidente. Están más tranquilos. Están contentas porque abrieron los electrodomésticos. Ay, señores, las mamás no somos fáciles. Las mamás no son fáciles porque ella tenía su wish list. La mamá tenía su wish list, mi amor. La mamá no, la mamá no, oye, la mamá no comen cuentos con eso. Ya no, no. Los papás, sí, los papás como que son los olvidados. Señora, los papás no pueden ser los olvidados. No, pero usted se enteró que están proponiendo cambiar el día de las madres y juntarlo con el día de los padres, pero la madre tan regada. Salieron a la calle. ¿Y cómo es? Dicen que juntarlo. No, no, mi amor. Eso no puede ser. A los padres les convendría, porque tú sabes, pero no, no. Al contrario, Rocío, no le conviene. No. Rocío, no le conviene. De verdad. No le conviene, a los papás no le conviene, le va a ir mal, le va a ir mal. Ahora, yo te voy a ser totalmente honesta. Se nota mucho la diferencia. Yo no sé en otro país, yo tengo que hablar de mi país. Se nota hasta la diferencia en el cementerio. Ir un domingo, día de las madres, a cualquier cementerio del país. Es una cosa impresionante. Rocío, hay hasta carpas que te dan, te dan botella de agua. Debo de hablar del tiempo de David Collado. No soy de ir por ningún partido político, pero lo bueno hay que decirlo. Desde que David cogió, tenía ese poder, óyeme, tú tienes que ir a ese cementerio de Cristo, de Cristo Redentor. ¿Eso es otra cosa? Eso es otra cosa. Espero que Carolina mantenga eso así. Pero ir un domingo, día de la madre, era imposible. Lo que vamos, con cierta frecuencia, ese día íbamos los sábados, porque era imposible. Esa avenida, que se llama La Monumental, el tapón llegaba hasta aquí, hasta la autopista Duarte, desde las nueve de la mañana. Normalismo. La gente limpiando su tumba, llevando flores. El día de la madre, el día del padre, no tú podías a cualquier hora. Ay, Jesús. No puede ser. Aquí hay muchísimo padre bueno. Y los papás también merecen sus regalitos. No me dé ahí calzoncillo. Su almirso, su agazado. Pero, hombre, que le puede llevar a su papá su plama, que le gusta su televisión y sus cosas, llevarle su chacabana, y llévaselo a almorzar. Hombre, aquí hay mucho papá bueno. Pero ya usted sabe, a la mamá le salió su domingo, que hay 31, creo, ¿verdad? Si no me equivoco, que hay 31. Ya le salió la mamá tan contenta, porque Danilo, digo, no ha abierto los restaurantes, pero si puede, por delivery, usted puede ir a buscar esa paella, o esa comida que a su mamá le gusta. Sí, pues la mamá dice que ese domingo no se cocina, no se prende fogón. Y bueno, Rocío, de eso que vamos a hablar, porque la mamá está tan agotada, y ese día, ese día del viernes, comienzan a decir, yo estoy muy cansada para cocinar. Conmigo no cuenten, yo no voy a prender estufa. Doctora, aunque todavía, es decir, hay muchos padres colaboradores, muchos padres que cumplen con su papel, no ayudan en casa, sino que cumplen con su papel en la casa, aún hay muchas madres, que tienen casi toda la carga del hogar encima, tienen a los hijos, tienen su propio trabajo. En plena cuarentena. En plena cuarentena. Tienen la crianza de los niños, la responsabilidad de la casa, y otras responsabilidades, y generalmente están agotadas, ¿cierto? Están explotadas en buen dominicano. Están explotadas. Y eso, mira, lo que pasa es que eso es un tema, eso es un tema histórico, tiene mucho que ver con el patriarcado. Rocío, tiene mucho que ver con la forma en cómo fuimos criadas, fuimos criadas para procrear, fuimos criadas para, y de por sí, yo te voy a decir una cosa, yo que me he leído, no voy a decir que soy una experta en el área de feminismo, pero he leído unos cuantos libros sobre el feminismo, la mujer fue criada para procrear, la mujer fue criada para luchar, para mantener unida a la familia, la mujer, y si tú te fijas, en este tiempo de cuarentena, la que ha mantenido la homeostasis, es decir, el equilibrio en la casa, la que ha mantenido todo en orden, es la mujer. Es la mujer, la que tú ves que tiene todo organizado, tiene todo, como se va a hacer las cosas, es la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer realmente la diseñaron para eso, de por sí, hay que mencionarlo. Colocamos un post en el día de ayer del Banco VHD, buenísimo, buenísimo, con relación a eso, señores, búsquenlo para que ustedes vean, cómo ese niño habla de, cómo la mujer, en este machismo que todavía existe, en países como el nuestro, él dice, el niño, como dice, no, porque mi mamá tiene que quedarse en la casa, porque la mujer era la responsable de criar, la mujer era la responsable de tener la casa limpia, y todavía hay hombres y niños que creen que es así, y no, la mujer también tiene derecho a estudiar, la mujer también tiene derecho a desarrollarse, la mujer también tiene derecho a desarrollar sus dones, que no necesariamente, si ella quiere, sí, pero no necesariamente quedándose frente a un fogón, señores, la mujer también tiene sueños, y eso a través de la historia, lo hemos visto, cómo muchas mujeres, han luchado por su libertad, una libertad, cuando hablamos de libertad, es una libertad de poder, ser médico, de poder ser ingeniera, de poder, y tú ves como vemos la primera mujer que voló, la primera mujer que fue médico, la primera mujer bioanalista, la primera mujer, es decir, nosotros hemos tenido que romper muchísimos cánones, que la historia no nos lo había permitido, y todavía en el 2020, hay sitios donde, ah no, que es una mujer, como que nosotros somos inferiores, entonces Rocío, se espera, oye esto, todavía en algunos lugares, aquí en esta media isla, se espera, ¿cómo que tú no cocinas? ¿Cómo es eso que tú no sabes freír uno plátano? La mujer tiene que cocinar, la mujer tiene que cocinar, la mujer tiene que saber fregar, la mujer tiene que trapear, la mujer tiene que hacer esto, ¿cómo es eso que tú no sabes atender una casa? ¿Cómo es eso que tú dices que estás cansada? Óyeme porque esperan que tú sepas de todo, de todo, y que en la noche usted sepa resolver a su marido, porque eso, todo eso se espera, ¿y qué pasa? Óyeme, a pesar de que por otro lado, tú también tienes la presión, porque no te voy a negar, por otro lado hay una presión, de que también usted tiene que ser perfecta, entonces eso nos agota más Rocío, por eso yo le he dicho a muchas personas, a través de las cosas que yo subo, pérense mujeres, no podemos estar bien en todo, desde si usted no puede quedar bien con todo el mundo, hay cosas que tenemos que soltar, porque hay mujeres que me dicen, no, porque espérate, que tengo que trapear todo, tengo que, pero espérate, 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 que vas a terminar explotar como un cohete, espérate, entonces yo también le digo, pero ¿quién va para tu casa? ¿Tú tienes visita? No, digo, espérate, quizá, esa habitación que tú tienes que arreglar, ¿alguien está durmiendo? Ay no, pues espérate, déjala para el sábado, ¿cuál es el área que usted más utiliza? No, la terraza, las habitaciones de los niños, la cocina, pues entonces vamos a ocuparnos de eso, entonces, tampoco todos los días hay que hacer habichuelas, no todos los días hay que hacer arroz, es decir, vamos a simplificarnos la vida, porque también, hoy la mujer trabaja muchas, y están haciendo teletrabajo, Rocío, es decir, y tienen que ser maestras, porque acuérdate que los muchachos están haciendo, desde la casa, también estamos estudiando, con una computadora, que quizá es la de la mamá o es la del papá, es decir, que la mamá comienza a trabajar cuando ellos terminan de estudiar, ¿entendiste? Y entonces, mientras ellos están estudiando, ella está limpiando, ella está cocinando, y cuando el muchacho termina la una o la dos, ella se tiene que sentar a trabajar, mientras quizá está terminando de hacer algo, y ella termina a las once de la noche de trabajar, porque ella tiene que representar informes, tiene que presentar un sinnúmero de cosas, y a esa hora, si se casó con un hombre poco empático, que él no entiende eso, este hombre se pone de mal humor, porque tú dijiste que está cansado, y entonces, por eso es que me voy a buscar otra, esa es otra presión para ella, entonces, el agotamiento, no es tan solo físico, un agotamiento aquí, porque tengo un marido que no me entiende, pero yo también tengo una presión de que yo no quiero que me voten de mi trabajo, yo también tengo una presión, porque ya yo, a mí se me agotaron las ideas de los menús, pero yo también tengo una presión, porque cuando hablo con mis amigas, no tan solo del trabajo, sino con mis compañeras, mis amigas del colegio, con las cuales me junto, yo veo que mis amigas, están arregladitas, yo tengo, yo tengo tres pulgadas de cana, o, yo veo que mis amigas, tienen las uñas pintas, yo las tengo de cacaray, yo tengo tocones, es decir, todo eso, te presiona, Rocío, y te lleva a un agotamiento emocional también, pero quizás lo que no te dice la amiga, es que quizás ella tiene tres días sin limpiar la casa, o su esposo la ayuda, que quizás el tuyo no ayuda, pero tú no te atreves a decirlo, porque a ti te da vergüenza, porque quizás el marido tuyo, delante de todas esas amigas, dicen, pero esa mujer no hace nada, es una princesa, porque es un abusador, y tú no le puedes llevar a la contraria, a ese abusador, pues tú no puedes hacer lo que da mal, delante de la gente, ¿entiendes? Son tantas cosas, y es tan complejo, entonces, hay veces que tú, ejemplo, puedes estar hablando con una amiga, y la amiga tuya te dice, ay, aquí bebiéndome una jumbo, con el marido mío, y tú ni te acuerdas, cuando fue el marido tuyo, te pasó un vaso de agua, pero tú no puedes delatarlo, y quizás la amiga tuya, también sea una mentirosa, y también, que está tapando, sus defectos de matrimonio, porque señores, yo con eso no le estoy diciendo, que ni está mal, ni que está bien, muchas veces, no queremos enseñar las debilidades, enseñar nuestro dolor, ser humano no enseña dolor, el ser humano no enseña alegría, aunque no sea verdad, y ahora las redes son famosas en eso, a mí me encanta ver cuando la gente sube el palo del suape, mi amor, yo no he visto a una con redes silla, una, es más, ni con los ganchitos que uno se pone aquí, que uno se ve deflecado y brilloso, ninguna con brillo, digo, será con aire acondicionado, que están tropeando, porque, verdad, no lo critico, lo que estoy diciendo es, es decir, las redes sociales, nos han enseñado, que lo que se sube, tiene que ser perfecto, tiene, no, que no es genuino, es decir, las redes nos han quitado la, la autenticidad, y así en todo, estamos perdiendo mucho la autenticidad, llegó alguien, quítate eso, lávate la cara, es decir, como que, ya ni siquiera una manchita, tú puedes tener en una ropa, ni un hoyito, nadie sale con la franela llena de hoyos, y me van a decir ustedes a mí, que no tienen una bata, todo deben va, que los hombres no tienen una franela llena de hoyos, que esa es la que más les gusta tener los domingos, para quedarse en la casa, me van a decir ustedes a mí a eso, entonces, esa, ese, ese agotamiento que muchas veces tenemos, señor, el cuerpo pasa factura, le decía yo el domingo a una amiga mía, manita, el cuerpo me pasó factura, me pasó factura, me quedé, me quedé dormida, me quedé dormida, ¿por qué? porque muchas veces el cuerpo se cansa, y el problema es cuando nosotros no lo escuchamos, y queremos seguir para demostrarle a los demás, yo no sé qué es lo que queremos demostrarle, porque somos seres humanos, y nos cansamos, pero tenemos una lucha con nosotros, y con la aprobación de los demás, una aprobación, que no es, señores, que no es sana, no es sana ni para nosotros, ni para nadie, y ese agotamiento, lo único que nos va a llevar es a colapsar, y créanme que colapsar no es bueno, porque un colapso nos puede llevar a caer en una depresión, nos puede llevar a que lamentablemente caigamos en una adicción, a no querer seguir viviendo, a perder nuestro norte en la vida, a muchas madres lamentablemente, no querer seguir haciendo el rol de madre, porque esa es otra, en ese agotamiento, señores, hay gente que se sienten culpables, porque me dicen, Ana, yo me siento muy mal, porque de verdad que hay momentos, en que yo quisiera como mandar a estos muchachos, como para, yo no sé para dónde, de verdad, como para el pico duarte, pero eso es normal, mi amor, hay momentos que el mami, 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 tú quisieras dejar de oírlo por un momento, pero eso es lo más normal del mundo, que tú, hay gente que me dice, yo estoy loca que pase la cuarentena, para mandarlo aunque sea dos horas, para donde la abuela, para ver si yo siento un silencio, pero señores, eso es lo más normal del mundo, tener como un momento de paz, pero eso es lo más normal del mundo, lo que no es normal, es que tú digas, ay Dios mío, que pase la cuarentena, para yo mandar a estos muchachos para el colegio, tú sabiendo, que todavía, el índice de contagio es alto, porque tú sabes que se pueden contagiar, eso, ahí no, ahí no te doy la razón, ahí no te doy la razón, ahora, que tú tengas la posibilidad, de quizás que ellos duren dos horas durmiendo, y tú te levantes más temprano, y tú tengas la posibilidad de beberte un café, hacer tus oraciones en silencio, ay Dios mío, qué rico este silencio, si no, espérate, no te tiene por qué sentir culpable, porque las madres, lamentablemente manejamos mucha culpa, una culpa dada, milenaria, milenaria, nos sentimos culpables, si estamos muy contentos sin nuestros hijos, nos sentimos culpables, si cogemos vacaciones, ejemplo, en este momento, si en un sueño despierta, pensamos irnos a una playa sin nuestros hijos, ay Dios mío, si mis hijos en una playa sin ellos, tanto que les gusta su playa, de una vez nos sale la culpa, porque cómo yo me iría a una playa sin mis hijos, imagínense, entienden, siempre sentimos culpas, si ellos no están, pero entonces estamos en la playa cogiendo pic, porque todos nuestros hijos no están aquí, es decir, tenemos que manejar muchas emociones, pero cuidado, ojo, ese agotamiento que estás sintiendo, tenemos que ponerle mucha atención, muy bien, vamos a una pausa comercial, y al regreso, claro que sí, abrimos las líneas, para que ustedes hablen el día de hoy, con la doctora Ana Simo, volvemos en breve. Estamos de regreso en Consultando con Ana Simo, hoy nos acompaña nuestra querida doctora, ¿Habla? ¿Hoy nos acompaña? ¿Cómo que yo nunca vengo? Ay señora, la cosa que uno tiene que ver en este programa, fuerte a Dios que se llama Consultando con Ana Simo, un día de hoy se va a llamar Consultando con la Rocío. Bueno, pero ya usted está aquí. ¿Rocío? ¿Sabía que tú y yo estamos en tisto? ¿De verdad? Ah, yo no sabía. Ay, tú y yo estamos ahí de sinvergüenza en tiktok. Imitándolo, me imagino. Imitándonos a mí, señora, la gente no nos respeta. Me han mandado cosas tú y mía. Voy a buscarlo ahora mismo, para ver cómo estamos. Pero, es que hoy pueden hablar con la doctora Ana Simo, ustedes. Ay sí, llámenme. Hablamos sobre el tema de las madres agotadas y ustedes pueden participar en el programa. Vamos a abrir las líneas para que... 809-683-8785, 809-683-8786. Esos son los números para comunicarse en Consultando. Doctora, a través del Facebook también, que siempre están conectados nuestros oyentes y televidentes, una chica dice que precisamente, uno de los principales problemas de algunas madres es que no tienen una pareja colaboradora y su matrimonio se fue a pique por esa misma razón. ¿Qué usted cree de eso? Dímelo de nuevo, escúchame, que estaba viendo el WhatsApp de aquí. Esta chica dice a través del Facebook que una de las razones principales por la que muchas mujeres agotadas se quejan es porque no tienen una pareja colaboradora. Y esta chica dice que su matrimonio se fue a pique, y que por eso su marido no... Realmente no hay un equilibrio. Todo en la vida es un equilibrio. Todo. En el mundo es un equilibrio. Por eso, ejemplo, mucha gente, ejemplo, muchos estudiantes de psicología se me acercan a veces y me dicen, ejemplo, ay, ¿cómo debo de manejar el hecho de que muchos pacientes se me vayan? Digo yo, mira, eso es parte del equilibrio. No le vas a gustar a todos los pacientes. Lo mismo en la pareja. Yo le digo, hay parejas que se van a salvar, hay otras parejas que no se van a salvar porque no van a poder llegar a, en el matrimonio tiene que haber un equilibrio. Si no hay un equilibrio, se va a debaratar la relación. Algunas van a seguir, pero no serán matrimonios. Entonces, el agotamiento viene cuando uno de los dos está poniendo todo y el otro no pone nada. Entonces, imagínate, ¿cómo no va a haber, ¿cómo no va a haber agotamiento si yo siento que lo estoy dando todo? Si mi inversión emocional es toda y el otro no está haciendo nada. Y eso pasa mucho cuando hay mucho machismo. Ah, no, yo aquí pongo todo lo cuarto, porque esto no es cuestión de dinero solamente. Esto es cuestión de que yo, yo aporto todo, yo aporto mi tiempo, yo estoy con los niños, yo soy la que estoy siempre con ellos, yo soy la que me responsabilizó de todo, de la casa. Y tú crees que porque ponga los cuartos ya es todo. Entonces, ahí hay una equivocación. Y yo sé que muchos hombres en este momento están cambiando el canal porque no están de acuerdo conmigo, pero señor, usted está poniendo el dinero. Y hay hombres que dicen, ah, pero contrata más gente. Entonces, no, no es contratar gente, es que la crianza es de dos, para ponerle un ejemplo. La crianza es de dos. El dar cariño es de dos. Ella puede estar pasándole la mano, pero si usted no le pasa la mano, entonces, dígame, ¿en qué estamos? Yo te puedo dar un te amo, pero, ¿qué tú crees? ¿Que tú me vas a devolver con dinero? No, no, no. Entonces, esas son de las cosas que se necesitan, porque si no, el amor se acaba. Bien, me dice Nicauri que hay llamadas, así que vamos a recibir. Arranque, hermana. Adelante, Nicauri. Buenas. Hola. Está, pero no está. 8-0-9-6-0-3. Aló. Sí, quiero hablar con la doctora Ana Simón, por favor. Estoy aquí. Sí, doctora, le habla Linda Veras, me encanta su programa. yo quería plantearle mi situación. Yo tengo 38 años y, ¿cómo le digo? Tuve mi primer hijo a los 16. Ajá. Tengo seis niños y, ¿cómo le digo? Ay, yo me siento como cuando usted quiere gritar fuerte y como impotente por no poder hacerlo. no, no por los niños, o sea, no me siento mal porque tengo mis hijos, sino porque hasta ahora no he tenido como, como esa ayuda de los padres. Yo tengo tres niños con una primera pareja que duré ocho años y tuve que dejarlo. Y tengo tres niños más con la segunda pareja que tengo 15 años. Ok. Y de verdad, también quiero dejarlo. Es una persona que trabaja mucho, pero no es colaboradora. O sea, yo me levanto temprano, tengo que hacerlo todo en la casa, tengo que ayudar a los niños con la tarea. Usted sabe que uno ahora en la cuarentena es maestro, es ama de casa, es todo. ¿Entiendes? ¿Tú se lo has dicho? ¿Tú se lo has dicho? Entonces es una persona que no colabora, ya está acostado en un mueble. Cuando no está trabajando, está aquí acostado en un mueble, hay que darle el agua, hay que pasarle todo en la mano. Entonces yo le digo, por Dios, párate, tú no eres inválido, ayuda, colabore en algo, porque eso molesta. Usted estar ocupada y una persona solamente con un celular en la mano. Ok. Mira el ejercicio que vas a hacer, escúchame. Ya veo, mira, hay algo que vas a hacer después de cuarentena, no lo vas a hacer ahora, porque como él está en casa, se te haría muy difícil, que es la terapia, porque cuando la terapia online, él puede estar ahí, y para ti va a ser muy cuesta arriba. Pero ya, desde este ejemplo, desde el miércoles, desde mañana, muchos centros terapéuticos van a abrir, incluyendo el mío. Vas a buscar ayuda. Pero algo que vas a hacer, porque a muchas mujeres se les hace súper difícil llorar, gritar. Lo tienen como aquí atorado. Vas a cantar. ¿Y cantar? Cantar. Pero no cantar afinao. Voceao. Voceao. Que te duela, que te duela. Tú vas a poner esas canciones que, que a ti te mueven. Una de las personas que Hernández, por ejemplo, que grita muchísimo. Y esa canción, tú la vas a cantar, que tú sientas que te sale así. Como si tú la fueras a vomitar. Gritao. Puede ser cuando te esté bañando. Un ratico nada más, que tú sientas que te duele aquí. Ya. Tú vas a sentir, en el momento te va a doler un poco aquí, pero después que tú termines, tú vas a sentir como, mira, como un alivio. En ti. Cuando tú lo veas a él, de verdad que tú vas a tener ganas como de doler un poco de cosón, pero te vas a sentir muy bien. Y claro, cuando él te pase la mano, buscándote, tú le vas a decir, a la verdad que yo, a mí no me dan ganas de estar contigo, porque verte sentado en ese sofá, con un celular en la mano, mientras yo me estoy despatillando, haciendo 255 mil cosas, y porque tú traes un plato de comida aquí, y porque tú traes tres pesos, tú entiendes que yo tengo que hacerlo todo, a mí no me parece justo. Piensa, qué cosas tú puedes hacer en esta casa para ayudarme, porque no me parece justo. Él te va a poner guapo, él te va a dejar de hablar por dos o tres días, pero lo va a pensar. Siga, Rocío. Nicauri, más llamadas adelante. Hola. Buenas, buenos días. Diga, hermana. Ay, doctor, un placer escucharlo. Yo más o menos te entiendo, hay algo. bueno, bueno, me escucha ahí bien. Te entiendo muy mal, muy mal. Trato de alejarte, a ver, vamos a probar. Ok, ok, dígame ahora. Ahora se escucha mejor. Un poquito. Ahí, vas a ver. Dale, a ver, dale, dale, dale. Sí, bueno, doctora, yo quería comentarle algo, si me escucha bien. Sí, dale. Yo hace, hace, hace más o menos un mes, estoy pasando por, por un problema, bueno, con mi relación. Eh, estoy muy, muy mal, porque mi esposo y yo no me estamos llevando bien, entonces, él, al momento que, él, él, le voy a explicar desde el principio, él, él, él me trata, me trata bien, entonces, de momento se le pone como algo, como que se altera, y me dicen muchas palabras feas, me dicen que yo no sirvo, que, que yo no valgo nada, y después viene como que nada ha pasado, usted no entiende, como que, como borrón cuenta nueva. yo soy, yo trabajo, nosotros, yo estoy aquí en Nueva York, nosotros tenemos un negocio, y yo trabajo en el negocio, yo soy como la del frente del negocio, y de la casa de todo, yo soy, y él quiere irse para Santo Domingo, dejar todo gozado, y, y, y yo no quiero, usted sabe, yo no, yo no quiero que acabar con, acabar con el negocio, acabar con todo, con todo, así tan fácil, y, y yo no sé qué hacer, yo me estoy desesperada, porque en verdad, esto me tiene, yo tengo una niña de ocho años, y la niña se ha, se ha dado cuenta que, que él me trata muy mal, ella me lo dice, mami, papi, si te habla feo, te dice tantas cosas malas, me dice, me insulta, y me dice también como que, hablando más de mi familia también, y yo estoy desesperada, yo quiero ahora, quererme para Santo Domingo, a, a descansar, si abre los vuelos, claro, con Dios mediante, podemos ir, la niña y yo, a ver si me alejo un poco, y puedo relajarme un poco, allá con mi familia, porque, yo no tengo a nadie, aquí solo a él, y a mi niña, yo no tengo familia, aquí ni nada, y, en verdad, no es fácil, la verdad que le digo, que estoy pasando, una situación muy, muy triste, necesito, yo llamé allá, a su consultorio, y me quedaron de avisar, para hacer una cita, y no, y no, no me volvieron a avisar, más nada, porque yo quería, yo quería, comunicarme con usted, o con el doctor, Almanzar, también. Ok, óyeme una cosa, mi niña, mira, ni conmigo, ni con Almanzar, es que te debes de ver, te debes de ver, con una especialista, o un especialista, en violencia, porque tú, lo que estás viviendo, es violencia, y tú dirás, no, pero ese hombre, no me ha dado golpe, no, 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 eso es un tipo de violencia, hay muchos tipos de violencia, y tú estás viviendo, violencia verbal, te cuento, la violencia, tiene varias etapas, y por eso es que, la mujer se confunde tanto, porque, porque, hay una etapa que es muy rica, que es la luna de miel, donde ese tipo se arrepiente, donde ese tipo te jura, que no lo va a volver a hacer, ese hombre, muchas veces hasta la iglesia va, ese hombre te promete, hay hombres que, te compran el ticket, para que te vaya a pasar todo domingo, te cambian el carro, lo que pueden, lo que no pueden, tú ves que, que hacen lo posible, te arreglan la puerta del baño, si, si, tenía mucho tiempo que te lo había prometido, es decir, dentro de sus posibilidades económicas, hacen lo que pueden, se ponen muy románticos, te hacen el amor como nunca, dan gritos, entonces, la mujer, le cree, pero hay un tiempo de tensión, que la mujer también lo siente, donde el hombre, tú ves que está con una tensión, y viene la explosión, donde en la explosión, dependiendo el tipo de violencia, de la nada, en tu caso, te da una insulta, que tú dices, pero, ¿y qué fue lo que le dio este hombre? Porque, estábamos de lo más bien, y este hombre me ha dicho cosas, que, que yo no entiendo, de dónde, que él le ha sacado todo lo que me ha dicho, porque de la nada, me ha dicho todo esto, entonces, tú tienes que entender todo esto, y saber cómo manejarlo, oíganme una cosa muy importante, a todos los que están viviendo violencia, mujer como hombre, porque también hay hombres que viven violencia, ir a un psicólogo, experto en violencia, no significa, que usted tenga que terminar la relación, hay veces que sí es necesario terminar la relación, y más cuando la vida de la mujer, está en peligro, pero no siempre hay que terminar la relación, pero sí es necesario, ir donde el especialista en violencia, fíjate que te dije, ni Ramón ni yo, a pesar de que yo hice la especialidad, yo no trabajo violencia, yo automáticamente veo, y tampoco se trabaja la pareja, que yo me quise morir el otro día, y por eso le pedí a Heidi Camilo, y está en el feed, del Instagram del Centro Vida y Familia, pues yo me quería morir el otro día, una terapeuta en Santiago, que estoy loca de verla de frente, para decirla que la voy a denunciar, porque yo no la he denunciado, porque el Codopsi está trabajando online, porque la voy a denunciar, aquí hay muchos terapeutas de pareja, que no tienen especialidad en violencia, y están viendo casos de violencia, y lo están viendo en pareja, donde el protocolo dice, que no se puede ver en pareja, cualquier gente con dos de ofrente sabe eso, porque usted está revictimizando a las pobres víctimas, usted le está haciendo daño a la víctima, yo soy una que desde que me doy cuenta que hay violencia, le digo a la mujer, mira, yo quiero que te vea fulanito, y a usted lo va a ver, y se lo digo, tú tienes que separarlo, por seguridad de la víctima, que el hombre me coja odio, me puede coger todo el odio del mundo, amenazarme, óyeme, este es el precio que se paga por esta carrera, a ti te tiene que ver un especialista, en mi centro es Heidi Camilo, Irene García, Mabel Mejía, más nadie, son las tres especialistas, más nadie te puede ver, en mi centro, fuera de mi centro, Luis Verges, Lija Valenzuela, lo que yo recomiendo, eso más nadie, ¿de acuerdo mamá? Muy bien, vamos a una pausa, amigos de Consultando con Ana Simón, y al regreso continúan conversando con la doctora, volvemos en breve. Estamos de regreso en Consultando con Ana Simón, ustedes pueden disfrutar de este programa, cuando termine, pueden repetirlo, porque queda grabado en Facebook, tanto en el fanpage de la doctora Ana Simón, o Consultando con Ana Simón, ahí puede escucharlo, compartirlo, enviárselo a su amiga, a un amigo, y también pueden, pues, entrar a YouTube, donde están todos los sketch del programa. Doctora, vamos a seguir escuchando a los oyentes, ¿qué le parece? Claro que sí, aquí estamos para ellos. 809-683-8785, 809-683-8786, esos son los números. Buenas. Sí, buenos días. Hola. Hola, una pregunta. Yo, estaba, mi esposo, se nos dejó hace unos meses, se fue con otra, una jovencita en Santo Domingo, y entonces, se gastó, se gastó mucho dinero, lo gastó, no me está dando dinero, así la cuarentena, tengo tres niños, entonces, yo he ido al hospital, mi nena ha estado, y ahora quiere venir a ver a mis hijos, yo digo que no, está enojado porque él tiene el derecho, pero yo, él es camionero, y yo pienso como que es, un poco riesgoso, y siento que él no va a tener mucho cuidado, pero sí estoy cansada, pero al mismo tiempo, siento que me voy a arriesgar un poco. Ok, pero por ejemplo, tú sí puedes exigir que se haga la prueba, porque realmente, él no ha estado con los niños, y tú no sabes si él se contagió, es decir, tú tienes, porque él puede estar asintomático, tú puedes, y es tu derecho, decirle que él se tiene que hacer la prueba de coronavirus, antes de ver a los niños, tú tienes todo el derecho, como mamá preocupada, de decirle, yo lo siento, antes de tú ver a los niños, que es tu derecho, es cierto, pero como tú estabas, tú no estabas aquí, yo necesito que tú me enseñes, que tú te hiciste la prueba del corona 19, del COVID-19. Doctora, tengo una pregunta en las redes sociales, en Instagram, dicen, Ana, tu programa es uno de mis favoritos. Ay, gracias. Hace 16 años en un matrimonio miserable, me casé prácticamente con un hombre, un abusador insensivo, logré salir de eso, ahora estoy con un hombre, que es totalmente diferente, pero yo, y me he metido en problemas por esa situación, tengo dos hijos del antiguo matrimonio, les sigo también, no sé si tiene que ver por todo lo que he vivido, soy una mujer joven, y no quisiera tener estos mismos problemas, que viví en esa relación, en esta. En el momento en que tú comienzas a comparar, tú estás teniendo los mismos problemas de la relación anterior, entonces usted tiene que cerrar ese capítulo. Mi hermana, vaya a terapia, porque usted está arrastrándome situaciones, no significa que usted siga enamorada del otro, pero usted está a la defensiva, es decir, se te quedó, se te quedó eso como un mecanismo de defensa, y sí te lo tienes que trabajar en terapia. Es necesaria la terapia, porque puedes destruir tu matrimonio actual, como puedes lamentablemente lacerar a tus hijos. Última llamada, Anikauri, adelante. No se trata porque puedes destruir tu matrimonio actual, como puedes lamentablemente lacerar a tus hijos. Última llamada, Anikauri, adelante. Un poquito un balance de llamada. Mi gente, tienen que bajar el volumen del televisor para que podamos escucharles. Sí, por favor. Ponerlo en cero, en cero, tienen que ponerlo, para que podamos escucharles. 809-683-800. Buenos días. ¿Qué? Aló. Hola. ¿Aló? Hola. Sí, buenos días, doctora, Dios le bendiga. Amén, igual para ti. Sí, le está hablando Pedro Lau desde La Romana. ¿Quién? Le está hablando Pedro Lau desde La Romana. ¿Cómo estás? Estoy oyendo su programa, me gusta mucho. Qué bueno, me alegro, Pedro. Estaba oyendo a la joven que dice que el esposo no le ayuda, que tiene varios niños, y ese hombre está falto de cordura y de conocimiento, y falto de Dios. ¿Quién lo entiende, doctora? No. No le estamos... A ver, Pedro, no te escuchamos. Se corta. Me está escuchando. Ahora sí. Hola, Pedro. Bueno. Se fue. Y ya se terminó el programa. Ay Dios tú, hombre, niña. Tan bueno que estaba. Pedro, no te pudimos, yo sé nada más que era Pedro de La Romana. Qué pena, Pedro, ojalá puedas llamarnos luego, porque recuerden que seguimos ahora en radio, la 92.5 FM, 89.7 FM, Sibao. Seguimos consultando con Ana Simó, recuerden que este programa sigue, está completito después en Facebook, de consultando como el de Ana Simó, fanpage, ¿de acuerdo? Y para hacer su cita en el Centro Vida y Familia, 829-345-1580, ahí puede hacer su cita online con cualquiera de nuestros terapeutas, y desde mañana estaremos trabajando de forma presencial en el área de psiquiatría, como también en el área infanto-juvenil. Mañana estaremos dando detalles de todo lo que será el proceso, ¿verdad? El protocolo de seguridad para ustedes y también para el equipo de terapeutas que estará con ustedes.